Evento Playero, gracias a Peroloco, y ahora sí vamos a complacer con este video que lo han estado reclamando desde un buen momento. Por supuesto que sí, a todos esos corazones enamorados, a todas esas mujeres fieles y románticas, el himno del amor aquí está, Traficalizando los 70. Ahora yo en Tampinillo Poco a poco te querías, cantita me engañabas Que mi mundo es un desierto, en silencio y sin tu amor Cuatro años y sin tu amor habrá, de no haberte amado un poco Como poco, casi nada, has podido amarme tú Tú que aún es, ya se enseñaron, como no se quiere más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Tras el aire te respiro, ay que mi vida te regalo Más espero que no me dejas, que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Y que el compañero de tu ayer Mi alma y loca, mi juventud, mi soledad A ver, tu cuerpo, tu sonrisa Tú te dejando caricia, que ahora no preocupa mi lugar Fíjate Oh, no duerme Por ti Él se lleva lo que de, sin pensar En que tú entre mis manos, ya eres de mi hermano Y quiero ir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós No sigo al ver, nadie está atrás No iré despacio una mañana Con la vida destrozada Mientras, oh, preocupa mi lugar Dilo Oh, no verme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se ha acabado Que sin ti no valgo nada ¿Dónde estarás? Por Dios Chicas, chicas, que vive el amor Búsquela, búsquela Y que vive la soltería Me dirás Pasa ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprende Había perdido Solo le gritaba Que la amaba Como hace mucho que no sea conmigo Me miraba y me quedaba Por el pensado Hablamos nuevamente como ayer Me corta que ella anuda En su cuarto Y me está acariciando En la cara Cuando éramos felices En el sur Y ahora Aunque un sueño No se para Lloraré Quizás, sí, quizás No, si no lloras tú Viviré Quizás, sí, quizás No, si no escribes tú Mienteme No importa creerlo Al venirás tú Olvídame No te he visto Como en su locura Tú A veces estoy llorando Como un niño Como en medio Digo tu cariño Yo tengo dignidad Y tengo orgullo Porque te amo Mucho más que eso ¿Cómo haces esto? Estoy llorando Eres milita Aunque amas no eres Para Yanny Y para Alfredo De Yascope Con mucho cariño Chiquera Que vive el amor El himno Al amor Traficalizando Los 70 Señoras y señores